Hola, vale Ya no podemos poner con esto Estábamos básicamente robando vehículos para el garaje Aprovechar y... Y pillamos esto, o sea... ¡Bingo! Jackpot ¡Mira esto! ¡Gracias! 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 Ok ¡Gracias! 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 Yo no fui A mi que no me miren Yo no fui Vale, tengo que pillar un card Si no recuerdo mal Me lo robo El número 7 además Me lo turbo robo Tengo que llevar esto a Jim Robb Tienes que estar miedo ahora ¿Ok? Otra otra Tienes que perseguir a un cart de carreras Declare lo que estás haciendo Y... tener cuidado ir altamente armados porque es peligroso No sabemos de lo que es capaz Solo te digo que esta carrera Lo estoy ganando Gané ¿Dónde quieres esto? El lugar usual es bien ¿Crees que me puedes dar una edición de 1995 Autobahn de Corsair especial? Tiene que ser verde Parece que tienes una en cuenta Se sucede que hay un carro en esa descripción por la barra de hidroeléctrica Que pertenece a uno de los ingenieros ¿Estamos listos de otra carrera? Quizás Me recuerda de estar en tu lado de la buena No sé quién coño eres Pero vetar No me entero en la mitad del mensaje Vale Ah No sé ¡Suscríbete! Vale. ¡Suscríbete! 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 Bueno, está lejos, ¿eh? ¿Y este giro tan innecesario que estoy dando? ¿A qué se debe? Lo podría haber hecho... Este campo a través hace bastante tiempo. ¡Gracias! 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 ¿Dónde se empezaba esto? ¡Míralo! ¡14! ¡Falta uno! Por si acaso. ¿Imaginas que estuviese camuflado? ¡Ah! ¿Dónde coño estará? ¿Estará arriba? ¿En alguna esquina o algo? ¡M motivation! ¿Alguien? Gracias. Me falta uno. ¿Dónde cojones estará? ¿Que te caes debajo de algo? No. No. Aquí está. El niño hay que ir a estar en su casa. Lo que pasa es que se puede quedar aquí en el lugar. ¿Qué es lo que pasa? No se nos inquieta. Tío, que me queda uno O sea, me falta literalmente uno No, no Ah Bueno No me seas tan cabrón Miralo No lo veía How far is Jim Robs? Oh yeah Perfecto What can I do for you? Here's that car you asked for Thank you kindly How'd you like to take it up a notch? What do you mean? Los Panteros has a monster truck Think you can get your hands on it? Why not? ¿Qué? C nhi Fue 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 Lo Hendo No. No. No, no, no lobras. Gracias por ver el video